Nuevas variantes de COVID-19 podrían afectar a la población menor de 60 años. Según una nueva alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud, el doctor José Luis Borges de la Unidad Cremial por Nicaragua recomendó extremar medidas debido a que el aumento de la letalidad ya se registra en la región. La Organización Mundial de la Salud, a través de la oficina de la OPS, que es la que ve las Américas, ha enviado una alerta porque la situación está variando, y está variando para peor, por varias razones. Uno, que se han descubierto varias variantes del COVID-19 que se están transmitiendo más rápidamente y que incluso están siendo letales. Hay una cepa que es la brasileña, que es la B1, y ahora la chilena es la C1. Y entonces resulta que dentro de los cambios que están habiendo con el COVID es que están contagiándose más rápidamente y están empezando a afectar a más población joven. Anteriormente era la población mayor de 60 años la que estaba sufriendo más el número de contagios y el número de muertes. Eso cambió en el 2021 prácticamente a partir del mes de enero. El problema es que en Nicaragua es un mundo totalmente diferente porque la situación aquí se está manejando con demasiado secretismo, con mucho hermetismo en la información, y eso está dificultando más las cosas. Además de eso, no hay una estrategia clara de abordaje de la situación del coronavirus en Nicaragua. Esto desgraciadamente sufre el virus de la politización excesiva, de tal manera que incluso cuando empezaron a anunciarse las vacunas, el gobierno había anunciado un plan para vacunar hasta 3.8 millones de gente en menos de antes de que terminara el mes de octubre. Pero esto no ha sido posible. Según el especialista en la salud, los niños también podrían verse afectados con las nuevas variantes. Como los niños que todavía no tienen aprobados protocolos de vacunación para ellos, aunque ya se están anunciando algunas pruebas para ellos. Entonces a los niños hay que protegerlos más y hay que estarlos vigilando sobre todo cuando van a la escuela. La salvedad de los niños es que la mayoría de las veces ellos adquieren y tienen enfermedad sintomática o muy leve. Pero con las nuevas variantes del coronavirus es probable que empiecen a haber casos graves en niños e incluso aumento de las muertes en ellos. Entonces hay que protegerlos más. El ministro de Salud del país vecino del sur Costa Rica ya registra una nueva cepa de contagio. En Nicaragua también ya se registraron aumentos de casos en las últimas semanas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.